La multinominada película al Oscar, de Alfonso Cuarón, Roma, se llevó la estatuilla como mejor película iberoamericana en los premios. Goya, en Sevilla. Aunque Cuarón no estuvo presente en la ceremonia, agradeció a la comunidad fílmica española, Roma, compitió con La noche de 12 años, de Uruguay, Los perros, de Chile, y El ángel, de Argentina. La película ya suma otras estatuillas, como dos globos de oro, por mejor película extranjera y mejor dirección, siete nominaciones BAFTA y diez para El Oscar. Sigue leyendo, llegan a León Pipas con más capacidad para surtir gasolina. Ladrón intenta agredir a Balazosa. Policía, falla y es detenido. Ladrones del Templo de San Antonio devuelven la mitad de lo robado. Leoneses se congelan. En Chicago, narran cómo viven en medio de la nieve. Colonias El Carmen y Colinas del Carmen ya son clientes. De los ladrones asesinan a 1,126 en Guanajuato en cuatro meses. Los ladrones asesinan a 1,126 en Guanajuato en cuatro meses.